El presidente de este estado y el gobierno en sí debe entender que ya no tienen la fuerza que tenían antes, no tienen dos tercios en la asamblea y por supuesto el grave problema que tiene y el problema que realmente le preocupa es la división interna dentro del movimiento socialismo y por supuesto la amenaza de desestabilización que le hace de manera permanente Evo Morales. El golpista Evo Morales, el dictador Evo Morales y el violador de la constitución. Por lo tanto, el presidente lo único que puede hacer y lo único que le queda hacer es concertar, no solamente con la oposición, sino realmente pensar en que tiene que virar su mirada a una Bolivia con progreso y por supuesto haciendo reformas importantes, fundamentales, para que la economía de este país pueda levantarse. ¿Aprogar este decreto debilita más o se ve más debilitado este gobierno? Pero por supuesto que sí. La debilidad del gobierno es que tiene problemas internos y la debilidad del gobierno es que el MAS está totalmente dividido y eso se ve también en la asamblea legislativa. Gracias. Gracias.